Hay gatos que son así Y hay perros que le tienen miedo No, no me gustaría tener ninguna relación con alguna vitubera Mi compa casi cree que tengo una netita Y si tú te vas a hacer la cachona, ella 8 No podrás hacerla Mira, yo sé que ustedes se burlan de mí ¡Eso no está fiel!